Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar acerca de la programación subliminal, a petición de algunos fanes. Bueno, pues vamos primero con las primeras gafas, me las quito, las segundas gafas y sigo siendo yo, la inteligencia superior. A veces me gusta ponerme el pelo pelirrojo, ya me habéis visto a veces con el pelo pelirrojo y sigo siendo la misma, la inteligencia superior. Vale, pues sí existe la programación subliminal y esto existe desde la primera guerra mundial, que se basa en repeticiones que hacen las sectas, a veces en relación a emociones, porque las emociones son muy poderosas dentro de nuestra vida, de colores y de números. Este es el caso de un ajedrecista, campeón de ajedrez de Estados Unidos, que viajó a Rusia y en el camino le sucedieron ciertos acontecimientos que el día del evento, él tuvo que decir que una persona del público le estaba afectando psicológicamente porque le estaba haciendo dudar en relación a los movimientos de ajedrez que le estaba haciendo y pidió que lo sacaran del público. Desde entonces existe la programación subliminal. El día de hoy yo fui al banco y había un banquero que tenía dos gafas puestas, ¿verdad? Eso quería decir, bueno, queremos a la número dos, la tonta, la estúpida, la sumisa. Y para terminar de hacer el ritual, pues antes de yo llegar, se me atravesó un carro Dodge, tengo una amiga que afortunadamente ya está soltera, se divorció, quedó con su hijo, que ella tenía un coche Dodge que era sumisa y yo le aconsejaba que dejara esa relación que no iba a ningún sitio y lo hizo. Pero entonces el mensaje subliminal es necesitamos a una tonta, a una estúpida y el banquero tenía estas dos gafas. Pues yo con gafas o sin gafas, pelirroja o de otro color, sigo siendo la inteligencia superior y no me logró engañar con sus movimientos de números financiistas. Mi padre es banquero y no se tienen los genes de gratis. Vale, por otro lado, el día de hoy, pues yo pedí hace rato unos, una zapatilla Louis Vuitton a la tienda Louis Vuitton y llegaron hoy y traía un regalo extra, un bolígrafo, un bolígrafo y una notita que decía thank you. Algo raro porque yo he pedido muchas veces a esa tienda y nunca han venido dos cosas, pero supuestamente el mensaje subliminal es dos compras y estamos espiándote con el bolígrafo, es el mensaje de los Illuminati. Y pues nada, yo les he dicho a ellos que si esa calle no es de doble vía, yo la hago de doble vía. Si yo tengo que estar recibiendo sus porquerías de mensajes subliminales, pues yo se los devuelvo. Así es que les estoy devolviendo la moneda, señores Illuminati, empezando por el señor Cofiño. Yo tengo puesta esta pashmina Versace que es Animal Print y si vosotros os podéis dar cuenta, dentro de mis publicaciones tengo a unos perros haciendo una competición con un cheetah. Yo soy el cheetah. El cheetah se queda sentado y no hace ni un movimiento porque sabe que a veces ciertas competiciones son un insulto. Bueno, pues igualmente eso, ¿verdad? Cuando vosotros queráis saber quién está dominando, mirad quién está atrás. Y no estoy hablando del tráfico, estoy hablando de la vida real. Yo no los estoy espiando a ellos para adelantarme a sus acontecimientos. Yo tengo una inteligencia superior, una intuición que me hace adelantarme a los eventos y ellos siempre van atrás. A Donald Trump le pusieron orejas de gato en la estrella de la muerte, ¿verdad? El mensaje subliminal es que Donald Trump es un gato, ¿verdad? El gato amarillo, por decir así. Vale, pues este es otro mensaje subliminal. Entonces yo les estoy devolviendo la moneda a los señores Illuminati con mi pashmina, Animal Print Versace, con mi coñac, que es de Cádiz, donde hice el postdoctorado con el profesor Francisco Macías. Un saludo. Con el presidente Donald Trump, que fue un fraude electoral. Somos la inteligencia superior. Vamos adelante y nadie nos engaña. La bandera de Estados Unidos, rojo y azul. ¿Sí? Rojo y azul. Aquí no es que vamos a partir en dos. Tú vas a ser la azul porque queremos que seas Biden, la vecina estúpida. Y hoy, a las siete y cuatro, la vecina Guzmán de abajo estaba haciendo un ruido que parecía que se estaba mudando. A las siete y cinco, el hijo de la señora Montes estaba gritando en el pasillo. Y a las siete y seis, los perros de estas vecinas estaban ladrando. Mensajes totalmente subliminales. No sé si las vecinas les pagan, porque ya os dije que hay tan tontos que lo hacen de gratis. O pertenecen a las iglesias jesuitas, que son comunistas. No quiero hablar del Papa Francisco, pero creo que los que sois católicos lo conocéis bien. O de otras sectas, como la cienciología. Y no digamos las Illuminati, a quienes yo destruí. Y de gratis. Vale, pues todo esto son mensajes subliminales. Los mensajes subliminales se basan en repeticiones de números, de colores y de eventos. Entonces, pues un ejemplo de esto os pongo. Y esto lo utilizan especialmente las campañas y esto de CNN, Fox, YouTube, Twitter, Facebook y todos ellos sacando mensajes haciendo ganador a Joe Biden cuando todavía no lo es. O sea, no han terminado el reconteo y suponiendo que así sea, Donald Trump tiene las pruebas para demostrar que fue un fraude. ¿Qué va a hacer los Illuminati? ¿Engañar a la cantidad de gente inteligente que hay en Estados Unidos? Se están metiendo en un mogollón por estar jugando a que hoy gana Nadal porque ya me cayó mal que ganara mucho Federer. Hoy gana la vecina porque me cae mal la inteligencia superior que soy yo, ¿verdad? Vale, pues otro ejemplo que os pongo, además de este, y que utilizan obviamente los medios de comunicación. Por ahí os mandé una nota que no veáis tanta televisión porque es un lavado de cerebro subliminal. Este era un oriental que le encantaba apostar por los caballos, pero él antes llegaba para estudiarlos y decidir por cuál apostar. Cuando él, pues venía ya de su país, se subió al avión y le dieron un número. Y no voy a decir números porque los Illuminati no saben de metáforas y si yo digo, por ejemplo, el número 7, pues ellos van a ir a buscar a un número 7 y le van a hacer pagar por los platos como chivo expiatorio porque ya lo han hecho antes con aquel gatito que le quebraron las piernas por haber dicho yo que los gatos, pues atrapamos a las ratas. Vale, pues desde que él subió al avión le dieron cierto número, cuando llegó al hotel ya le tenían apartada una habitación con el mismo número, pidió su alimentación y el plato que pidió costaba el mismo número, se fue al bar a tomar unas copas y estaban ahí poniendo un vídeo, porque fue un vídeo hecho de unos jugadores de fútbol americano y le salió repitiendo ese número. Luego, para salir un poco de distracción, se fue a una discoteca porque le aconsejaron que fuera y en la discoteca, cuando él entró, estaban cantando una canción con ese número. El señor no sabía inglés, él era chino y solo entendía chino. Sin embargo, al otro día, cuando fue a hacer su apuesta, adivinad por qué el número de caballo apostó, pues por el número que le estuvieron repitiendo subliminalmente. O sea, eso existe. Y pues esto, como os digo, sirve mucho en política, lo utilizan mucho los medios de comunicación, Facebook, Twitter, YouTube, CNN, Fox, todo eso es Illuminati, y no solo los Illuminati, sino otras sectas secretas como el Opus Dei, como los jesuitas, no quiero decir nada del Papa Francisco, pero son comunistas los jesuitas. Eduardo Cofiño Kepfer, por tratar de meter aquí otra cosa, perdió más que las piernas, están castrados y capados porque yo soy mejor que ellos, según Freud. Y pues nada, sí que existe y hay que tener cuidado. Cuando eso se tiene dentro de su familia, hay que dejarlo. Si es su marido, déjelo. Esas repeticiones, eres tonta todos los días, pues os va a hacer actuar como tontas, porque os están programando subliminalmente. Eres gorda, os están programando subliminalmente para que sigáis comiendo más. A los niños, cuando sacan una mala calificación, eres un tonto, pues el niño lo está recibiendo todos los días que finalmente va a terminar actuando como tonto. Pero sí existen las programaciones subliminales y a veces están con vuestra gente. A mí hoy precisamente me acaba de preguntar alguien, oye, ¿y no has ido a visitar a la fulana? Pues no le digo, porque yo llevo el monstruo encima y como ella me provoque, va a suceder lo mismo que los iluminantes. Pero es una persona, yo hago meditación, yoga y tal, padeces de estrés, esto y el otro, por aquí entra y por ahí sale. Pues yo llevo un monstruo dentro y si me provocan lo saco. Y finalmente termino destruyéndolos. Y pues no es, como os digo, como ser humano, pues obviamente con cierta conciencia, pues no es agradable andar destruyendo vidas por ahí. Pero yo sí tengo esa capacidad, entonces mejor evito. Así es que pueden estar dentro de vuestra familia, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestro marido, vuestros amigos. No dejéis que eso suceda. Siempre velad por vuestro buen juicio. No dejéis que os reprogramen subliminalmente. Cortad esa relación y si lo están haciendo con vuestros hijos, no hay otra excusa que dejar ir a esa persona, ¿verdad? Porque eso es un maltrato psicológico. La programación subliminal existe. Así es que voy a terminar con una frase de mi querido amigo Sadhguru. Yo no le he dado permiso a nadie para que me haga sentir feliz. Yo no le he dado permiso a nadie para que me haga sentir infeliz. Yo no le he dado permiso a nadie para que me haga sentir triste. Yo no le he dado permiso a nadie para que me haga sentir enfadada. Esos privilegios son exclusivamente míos. Y es hora que tú también lo hagas. Yo no le he dado permiso a nadie. Yo no le he dado a quien me pregunta más Vielen. Yo no le he dado por si lo eres para que me haga française. ¿Por que está hablando con gracia decripta?